Nuestro nuevo disco se llama Distrito Lens, editado en España No se ve una foto de ellos que no lo van a comprar, que lo tengan en la social foto Cada rato sintieron las copias Esta canción viene incluida en su CD y esta canción se la traigo a Marriola y a su esposo y también para la pareja unos vexinos enamorados Advanced Dormir I've got it, she's for me She's my body, yes Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!